bienvenido a un episodio de compras internacionales orientado exclusivamente para latinoamérica en todos los países donde está tienda mía pero fundamentalmente me voy a centrar por ejemplo en argentina porque cada país tiene sus regulaciones específicas como ya sabes es cyber week bueno black friday el día de la marmota el día de las tortugas ninjas hay ofertas constantemente y bueno las condiciones van cambiando concretamente y a modo de ejemplo yo te voy a mostrar para argentina porque hay regulaciones muy particulares pero cada país de latinoamérica y todo lo que te voy a decir se aplica con sus distintas regulaciones y ya tiene cargada la plataforma de tienda mía cada una de las normativas que se encuentran en el curso legal de esa región por lo tanto voy a comenzar explicándote que todo este vídeo al igual que todas las compras en parte se financian si tenéis ganas de utilizar mi cupón y ganarte 15 dólares hay dos modalidades abajo hay un link si vos querés crear una cuenta nueva y si creas una cuenta nueva lo que aparece es esto que como verás en la parte de arriba dice que te regala 15 dólares en tu primera compra de manera exclusiva y es cortesía de fabián eduardo fernández acá completar los datos y no te olvides de dejar el cupón de referidos porque yo gano 10 dólares por cada 15 dólares y con eso puedo comprar más equipos y por último simplemente le das al botón de registrarse la otra modalidad de compra con descuento es aplicando el cupón de idear blog mía pero a ver para que quede claro toda la información está en la caja de descripción este vídeo trata de explicarte algunos detalles particulares porque hay bueno hay algunas cosas que no pueden ser tan lineales así que mira te voy a explicar paso por paso una vez que hiciste tu cuenta entras a la plataforma como puedes ver y vas a notar un montón de ofertas si por ejemplo vas a ver playstation 5 la versión de 825 gigabytes a sólo 417 pesos genial como tenés que analizar hay dos parámetros la plataforma no te cobra en pesos atento te va a cobrar en dólares y hay impuestos y también retenciones y luego a imposiciones y también aranceles sí así como te lo dije y en ese orden por lo tanto este valor que ves acá no es el final pero yo te preparé la misma búsqueda en mercado libre es lo que les recomiendo en cada país que busquen un valor de referencia en la tienda que quieran yo use acá le puse playstation 5 le doy enter para que veas me da varias opciones vamos a encontrar tengo esta de 900 844 un millón 300 con un juego 870 840 la misma versión para que quede claro esta versión que es la 825 gigas cuesta 840 mil pesos en argentina y vos vas a decir cómo en tienda mía vale 417 no vamos por partes si vos pones el mouse arriba vas a ver que tenés por orden el valor original a dólar tarjeta más el 30% más el 45% de percepción más el 25% de percepción adelantada por ganancias tenés varios impuestos que ya están aplicados sin embargo ese no es el valor final como tenés que hacer te recomiendo que busques el artículo pero antes quiero decirte que mi consejo más importante es que compares no siempre es conveniente y no siempre resulta inteligente comprar fuera a ver existen varias cosas que pueden fallar y hay dos modalidades de compra por un lado si la compra es un valor bajo podés considerar como alternativa correo argentino que vas a hacer la declaración si vos pones también te dejo en la caja de descripción hice un tutorial completo para compras con correo argentino sin embargo yo no lo termino de recomendar porque si tenés cualquier inconveniente con tienda mía me escribís a mi telegram a mi telegram directamente y yo te ayudo pero si lo mandaste por correo argentino tienda mía una vez que entrega el paquete al correo es responsabilidad del correo y he tenido algunas experiencias negativas por lo tanto con courier privado el 100% de la responsabilidad de tienda mía en el otro caso deja de esa responsabilidad cuando ya entrega el producto y han llegado muchas cajas abiertas o en mal estado así que yo te digo tenés esas dos opciones por el otro lado si podés comprar en argentina porque el valor es pequeño de diferencia te recomiendo enfáticamente que compres en argentina donde compro yo por ejemplo cuando los productos no existen y hay una trampa porque no todos los productos están siempre disponibles por ejemplo acá tengo en amazon un producto muy bueno es un átomos ninja es un producto que en argentina no hay y todas las pruebas que vi es un grabador que graba 4k 60 fps a 10 bits hdr es una bestia es con el que estoy grabando de hecho este episodio entonces lo quiero conseguir que hago ves acá arriba donde está la barrita de búsqueda de amazon la pinto entera le doy control c o comand c en mac voy a la página de tienda mía y en el buscador le pego la búsqueda le doy enter y me va a encontrar el mismo artículo cuánto cuesta en tienda mía por cierto recordás que estábamos viendo lo de la playstation una vez que elegiste el producto vamos a seguir con este ejemplo puedes hacer dos cosas una verlo más o menos calculado en pesos que es 417 mil puede variar si hay variaciones en la cotización oficial del dólar o podés directamente poner en este botón toda la plataforma en dólares y ver a cuánto lo pagarías recordar este no es el valor final volvemos a pesos para que tengas una referencia y te está explicando todos los impuestos que eran los que se ven en esta parte si muy bien mi truco es lo agregas al carrito vas a ver el carrito presta atención estos son los pasos ojo esto no implica que estás comprando si no vamos a hacer la simulación completa para estar 100% seguros de que es negocio no quiero ninguna sorpresa o que la pases mal de hecho recordá que este es mi telegram y este es el grupo de telegram ante cualquier duda primero antes de comprar consulta pero recordá que el black friday o las ofertas tenés que estar muy afilado para comprar en el momento y no perder una promoción una vez que estás en el carrito como verás te muestra acá todas las cosas y te tira el valor mira ya subió a 542 mil pero este tampoco es el precio final por eso hay que aclarar todo porque hay mucho canal que te lo cuenta muy rápido y no te dice todas las cosas entonces una vez que lo tenés acá ves todos los impuestos el valor es una caja grande y pesada cuesta bastante enviarla ya llevamos 542 mil le pones finalizar compra y te reitero no lo estás comprando de verdad poner finalizar compra no hace nada una vez que cargaste todos tus datos privados que yo no lo muestro obviamente porque son mi información privada vas a elegir el método de envío te acordás que tenías tres opciones lo puedes hacer por correo argentino que ya te informa que vas a tener que pagar 93 mil pesos de impuestos que para hacer una cuenta redonda te va a dar unos 635 mil pesos más o menos te ahorras unos 210 mil pesos en esta compra lo puedes hacer por courier express o por courier privado vamos a elegir acá la opción de que lo envía normal a domicilio y cuánto nos da 790 depende de la opción y de la alternativa te puedes ahorrar 100 mil 120 mil la variación va a ser específica con cada artículo luego de la compra te van a llegar los mails los pasos son los siguientes la compra se efectúa primero en miami luego de que reciben la mercadería se envía al hub que está en uruguay y de uruguay llega argentina donde se distribuye a tu hogar simplemente así que básicamente en unos 5 a 15 días lo recibís en tu casa eso es todo sin sorpresas recordá que te van a cobrar en la tarjeta a dólar oficial por lo tanto en este momento es muy conveniente en ese ejemplo la variación eran 40 a 50 mil pesos podés ahorrar en algunos productos 100 150 mil pesos por lo tanto en mi opinión lo mejor es simular la compra y bueno ya sabes si este episodio te sirvió y podés hacer grandes compras dale like si no dale like en signo enfático de protesta suscribite y buenas compras nos vemos en más episodios